Hola, mi nombre es Olivia Navarro, soy la directora comercial del Hospital Estar Médica Querétaro. En el Hospital Estar Médica Querétaro hemos hecho un esfuerzo extraordinario por acercarles servicios de salud tales como la clínica de mama. Uno de nuestros diferenciadores de servicio es que dentro de una sola instalación tenemos la capacidad de llevar a cabo la atención de procedimientos desde su fase diagnóstica hasta la fase de recuperación, evitando de esta manera que las mujeres tengan que ir de una instalación a otra para poder acceder a determinadas atenciones. Otro de los puntos relevantes de nuestra clínica de mama es que precisamente todos los especialistas trabajan de manera colegiada y multidisciplinaria. Esto quiere decir que en conjunto con todos sus conocimientos, ellos definen un plan de tratamiento a seguir, generando de esta manera certidumbre para las pacientes que llegan a tener este tipo de atención. Finalmente, sabemos que este diagnóstico genera un gran impacto en la vida de las mujeres. Es por ello que hemos puesto a su disposición a un ejecutivo de atención que se encargará de brindarle acompañamiento en todos sus trámites administrativos desde el primer contacto que tenga con nosotros. Una señorita concierge, ya que somos mujeres atendiendo mujeres, se encargará en todo momento de proporcionarle atención con respecto a la solicitud de citas para estudios de diagnóstico, solicitud de citas para los especialistas o incluso poder ayudarle en todos los trámites que tenemos para pagos con terceros pagadores o bien conseguir un financiamiento. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a nuestra clínica de mama. Hola, soy una sobreviviente del cáncer de mama. Cuando me detectaron el cáncer, sentí que se me venía el mundo encima. No encontraba como por qué o por qué me había pasado a mí. Me empecé a buscar ayuda, me apoyé con mi familia, entre contactos y conocidos. Llegué con esta clínica que ha sido siempre una bendición de Dios. He tenido desde el principio que solicité apoyo, una asistencia guiada. Nunca me soltaron, me dieron la confianza. Desde la primera cita hasta los estudios, al conocer al médico que, gracias a Dios, es un ángel, me ha dado la seguridad, tanto psicológica como física, de sentir el resultado que hemos obtenido. Gracias, estar médica. Quiero que conozca nuestra clínica de mama, donde contamos con las mejores instalaciones, donde realizaremos el diagnóstico inicial y oportuno, hasta el tratamiento correcto que debe de llevar. Sabemos que la palabra cáncer ocasiona miedo, angustia e incertidumbre, por lo que podrá contar con nosotros para hacerle frente a esta enfermedad. La palabra cáncer no es sinónimo de muerte. Queremos ofrecerle un diagnóstico correcto, así como el tratamiento adecuado. Y sin embargo, aún en casos de etapas avanzadas, siempre hay algo que podamos hacer. La clínica de mama cuenta con equipo de vanguardia, que va desde la valoración inicial con ultrasonido y mastografía, que son valorados por un médico radiólogo con alta especialidad en mama, así como estudios más complejos como es la tomosíntesis, tomografía axial computarizada, medicina nuclear, biopsias por estereotaxia con un mastógrafo de última generación. Además, nos interesa la atención de forma integral, donde cada uno de nuestros especialistas se enfocará al tratamiento de cada paciente de forma individualizada. Es decir, que contamos con un equipo multidisciplinario, donde se encuentran todas las especialidades en oncología, como es la cirugía oncológica, oncología médica, radioterapia, cuidados paliativos, así como el servicio de cirugía plástica para reconstruir la mama en aquellos pacientes que sean candidatos. Gracias a esto, podemos realizar un tratamiento a la medida para cada uno de nuestros pacientes, sin retrasar la atención médica y obteniendo los mejores resultados posibles. Otra de las ventajas de nuestra clínica es que podemos resolver todo lo anterior en una sola instalación, sin necesidad de trasladar al paciente en distintas unidades o puntos de la ciudad para realizar diferentes tipos de estudios diagnósticos. Todos nuestros médicos son especialistas en cáncer. Cuentan con los consejos vigentes de cada especialidad para brindarle mayor confianza y seguridad en el tratamiento. Nuestras prácticas médicas se adhieren a los principios éticos y guías internacionales del tratamiento del cáncer. Desde el momento que usted acuda a valoración, conocerá a nuestro concierge, quien le ayudará en todos los procesos que esta atención requiere. Hola, soy el doctor Miguel Ruiz Campos, cirujano oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Me encuentro en el Hospital Star Médica Querétaro, en el consultorio 818. Gracias. Gracias. Gracias.